Pues el día de hoy decidí mejorar la receta de las carnitas, que sea un poco más entendible Entonces miren, este para las personas que se lo preguntaban es un pernil Y el pernil es la maciza, un poco de maciza Y acá de este lado tiene el cuerito Y este es un chamorro, nada más que yo no se lo sé sacar como debe de ser Pero es un chamorro Entonces lo único que yo hago es que agarro el cuchillo y le empiezo a quitar la carne Hasta que me queda un hueso O pueden ir con el carnicero y él es el que les puede hacer eso Lo único que aquí donde yo compro la carne, pues no hacen ese tipo de cortes Solamente venden la carne y ya Para la lengua, vamos a agarrar Como pueden ver, aquí está la lengua Y le van a cortar aquí, como está, miren Esta es una lengua sin cortar y esta es una lengua cortada Acá están las orejas Y no sé por qué están así, verdad Pero lo que van a hacer es que van a agarrar su estufa Y las van a quemar Porque a veces tienen pelos O podrían agarrar un lastrillo también Y se los van a quitar Y acá está el cuero Este es el cuerito delgado, ven Porque ese cuerito que está ahí en el pernil no me gusta Es demasiado por lo Entonces este es el cuero Y van a agarrar y lo van a extender todo Les voy a enseñar para Lo van a extender todo, todo Esto es mucho Y lo van a rasurar también Con un rastrillo Lo van a rasurar porque A veces no trae nada, este no trae mucho Pero a veces traen muchos, muchos cabellos Y pues no es agradable encontrarse con uno de estos en la boca Entonces Para las demás cosas A la nana Pues no la pude conseguir aquí Porque no la venden Esa pues simplemente se lava Este El buche también se lava La trompa también Se rasura o se quema Este Un chamorro pues ese también Solamente se lava porque es una pieza Eh Que otra pieza me falta del puerco Mmm El hígado y todo eso Pues solamente se lava también Y Les voy a poner ahí en el blog Un Algo más detallado Sobre los tiempos de cocción Bueno Para esta receta necesitamos Aproximadamente Dos kilos de manteca Y Aquí ya la puse a calentar en esta olla Y le puse el agua también Eh Les decía yo que más o menos Si van a utilizar dos kilos de agua Pues échale una cuarta parte Un Un cuarto de Por decir dos kilos de manteca Vienen siendo dos Como dos litros líquidos Así que le van a echar Pues Échale un cuarto O un medio litro de agua Esto lo hago Para que no se Doren Si quieren que se les empiecen a A A dorar así O que les queden bien bien doradas No lo vayan a echar el agua Como les dije Primero vamos a echar las lenguas Bueno Después de un rato Que ya estuvo la lengua ahí De hecho Cuando uno tiene Los diez Este Las diez piezas diferentes De cosas Que tiene el puerco Como el buche Y la costilla Lo primero que va Es El buche Y la lengua Y cuando el buche Empieza Como que hierve Como que se infla Así hacia arriba Eso significa Que ya es tiempo De echarle la maciza Eh Aquí no tenemos el buche Pero si ustedes lo hacen Van a ver Que lo van a echar Y dentro de un rato Que empiece a hervir la manteca El buche Como que va a flotar Y eso ya significa Que ya está listo Entonces le vamos a empezar A echar Este es el pernil Que ya lo piqué En pedacitos Eh Y Aquí desafortunadamente No hay casos Pero si hubiera casos Estas canitas Sería muchísimo Mejor hacerlas Pero Pues solamente Tenemos ollas Y le vamos a echar Todo eso No vayan a hacer Los trozos tan pequeños Eh Porque si no La carne se le va a desaparecer Entonces Vamos a echar Un ratito más Para echarle Eh Lo que sigue Y ahorita mismo Le voy a echar Un limón aquí O El jugo de un limón Y el limón O una naranja Con su jugo también Allá dentro Para que empiece A agarrar sazón Bueno Después que ha pasado Aproximadamente Otros 10 minutos Le vamos a echar Las orejas Eh Usualmente Yo las compro enteras Eh Pero Ahora no sé Que les pasó Que les dio Por venderlas Así como En rodajas Un rato Pero Si están enteras No importa No hay ningún problema Es más fácil Quemarlas O rasurarlas Cuando están enteras Que así No Este No están Este Fijándose En todos Los pedacitos Entonces Vamos a dejar Esto hirviendo Y A esta carne Apenas lleva Media hora Aquí La voy a dejar Otra media hora Y le voy a echar Los cueritos Ok Bueno Pues entonces Ya llegó la hora De echarle El cuerito Que es Cuerito delgado Eh El cuerito De Del pernil No se lo eché Porque está Muy grueso Ese lo voy a utilizar Para otra cosa Entonces Les metemos Los cueritos Ya está Rasurado Y Lavado Entonces Lo vamos a dejar Ahí Otro ratito más Bueno amigos Ya que pasaron Una hora Con diez minutos Desde que pusieron Su carne Vamos a Ya estamos listos Para hacer la mezcla Esto va a ser El sabor Entonces Fíjense Los pongo aquí Son cuatro ajos Pueden echarle Más o menos Eso es Esto no es Exactamente Cantidades Precisas Si ustedes quisieran Le pudieran echar La mitad De todo eso Pero Yo Las he hecho Varias veces Y esta es la cantidad Que le pongo A ese tipo De carne Que son más o menos Como para unas Unas diez personas Entonces Esta es una cebolla Cada Aquí hay Tomillo Orégano Hojas de laurel Canela Ajos Y Se me está olvidando Aquí algo Se me olvidó Traer Piña Puede ser Piña en lata O piña natural Pero es solamente Un trocito Pequeñísimo Yo diría Que lo de Más o menos Lo de este Tanto de ajos Eso es lo que Va a llevar De piña Entonces Le vamos a echar Toda esta cerveza Y Media lata De la grande Media lata De doce onzas O sea Le vamos a echar Seis onzas De leche Evaporada Entonces Todo eso Lo vamos a echar Aquí Y lo vamos a moler Bien Bien molido Y se lo vamos a echar Allá la carne Bueno Aquí está Allá la carne Y le vamos a echar Mezcla Y aquí Este Bueno Anteriormente Que yo le echara La mezcla Le estaba moviendo Cada cinco minutos Porque No pueden permitir Que la carne Se les pegue Y ahorita Que le van a echar Esta mezcla Le tienen que mover Una de dos O le bajan un poco O le mueven Un poco más Constantemente Asegúrense De que no Se les pegue Porque Hace Un Un desastre Cuando se pega Esto Entonces Vamos a dejarlo Aquí Por otros Aproximadamente Cuarenta O cincuenta Minutos Les decía yo Que son dos horas De cocimiento Y le vamos a echar Sal También Si pueden Conseguir La sal Fraga Para que le de calor Esa solamente Se consigue Allá en México Y aquí La verdad No la he visto Esa me la mandan Por correo Pero si le van a echar Sal Fraga Échenle solamente Los que agarren Sus tres dedos Y eso le va a dar Color a la carne Bueno pues ha llegado El momento de Sacar estas carnitas Que ya están Y para saber Si ya están Miren Pueden ver Como agarro El tenedor Y solita La carne Que cae Eso significa Que ya están Esta es una lengua Estos cueritos Se sienten Un poco duros Todavía Eso lo vamos A dejar Ahí Otro momentito Miren Acá está Un pedazo De De maciza Que se está Deshaciendo Eh Como pueden ver Aquí tengo ya Los cueritos Con las orejas Picaditos Acá tengo La lengua Con la maciza Transparados Como pueden ver Agarraron Un colorcito No tan feo Como el que tenían Porque les eché Este Sal fraga Así que Espero que les guste Bueno Para hacerse un buen taco Van a agarrar la carne Que acaba de salir Calientita Y lo pican Y ya luego Se le echan A una tortilla ¿Verdad? Con cebolla Milantro Y salsa Y limón Pero A menos me gustan Bueno Si me gustan Me los como Pero me gustan más Si los echo A la parrilla Y aquí estamos En la parrilla Con esa misma carne Y vamos a freír Un poquito Esa carne Que quede doradita Y vamos a echar Un poquito De manteca En la tortilla Para que también Quede bien rica Y así es como Se prepara amigos Un buen taco Entonces voy a esperar Que se dore Mi carne Y la voy a pasar Tajo Y voy a terminar Este platillo Entonces espero Que les haya gustado La mejora Del video anterior Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.